En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con la azúcar la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón mundial Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez En Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré La final es No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el maracaná La final con la azúcar La volvió a ganar papá Muchachos Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Alentándolo a Te lo esperen En el cielo no podemos ver Par sacarán Muchachos, ahora no podemos ver En el cielo no podemos ver Con los grupos de colombiegal Que matemos a la�� Superbye Franc Mundial Y no podemos ver otra vez y ser campeones otra vez 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 En Argentina En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el mar aclané La final con la azúcar la volvió a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego, en el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la toca Alentándolo a Leonel Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez En Argentina nací Tierra de Diego y con la toca Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el mar aclané